Una vez más vemos el atropello y la gestión dictatorial que quiere tener el señor alcalde Ramiro Allende. En el día de hoy, a las 8 y media, yo tenía una reunión con él justamente para tratar temas varios. Y bueno, a las 7 le mandé un mensaje confirmando que venía a las 8 y media a tratar temas varios. Y bueno, me avisara la directora de promoción social, Guadalupe Caballero, que una vez más no había permitido la entrada a los niños que ustedes ven acá al CAIF y a los funcionarios dejando de rehén a los niños bajo una alerta que hay, bajo frío o lluvia en estos momentos que estaba para llover. Y bueno, como ya pasó hace un tiempo atrás, inmediatamente nos dirigimos acá. Hay un acta que después va a explicar la directora de INAW, en la cual está habilitado para trabajar, porque incluso él hizo un muro. Ustedes pudieron contratar que hay un muro hecho mientras estaba trabajando el CAIF. Y bueno, como nosotros, los niños son nuestra prioridad y la intendencia se hace cargo, me hago responsable, vine, le abrí el CAIF por atrás, le saqué el candado que tenía con un cortafierro, lo abrí, está la alarma ahora. Ahora voy a ir a hablar con el alcalde, con el señor alcalde, le voy a decir que esto no puede volver a suceder, porque no es la imagen que un gobierno departamental debe de tener. Uno tiene que ser responsable de sus actitudes y respetar los derechos de los demás, y en este caso de los más débiles, que son nuestros niños. Los padres tienen que ir a trabajar, muchos no pueden ir a trabajar, están sentados acá afuera. La verdad es una vergüenza departamental lo que ha hecho el señor alcalde en este momento. Esto es lo que podemos informar.